Vamos a hablar con la doctora Romina Romero, que tiene la amabilidad de atendernos desde el consultorio en Calle Corrientes. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo anda? Acá la tengo. Acá, acá. ¿Cómo va? ¿Todo bien, doctora? Ay, hola, Cristian. Recién te escucho. Bien, bien. Todo bien. Bueno, hablábamos de cuáles son los aspectos que denotan el paso del tiempo, la edad en una persona. Probablemente, decíamos recién, las patas de gallo, las comisuras de la boca, pero tal vez lo más evidente sean los ojos, ¿no? Y los párpados en especial. Sí, totalmente. El tema de los párpados es más allá de lo estético, porque llega un momento que al paciente le dificulta la visión, porque sobre todo el párpado superior empieza a sobrar pielcita y llega un momento como que obstaculiza directamente la visión. Entonces, ¿qué pasa? Hasta hace unos años, la única solución que teníamos era la quirúrgica. O sea, había que entrar al quirófano, retirar el excedente de piel del párpado superior o del párpado inferior, y bueno, quedaba una leve cicatriz, casi que no se notaba, pero bueno, el paciente tenía que ingresar al quirófano. Hace poco tiempo surgió una nueva tecnología que se llama plasma láser, que lo que hace es, mediante pequeñas punturas de heridas controladas, de regeneración de neocolágeno, piel, etc., hacer una retracción de esa piel, entonces logramos algo similar a la cirugía, obviamente cuando no es un excedente muy grande de piel, pero como en el caso de esta paciente, ella tenía un excedente de piel que le molestaba más que nada estéticamente, porque me decía, mira, yo me pinto y la pintura se me corre, no me queda prolijo, no me gusta y no quiero ir al quirófano. Ok, le digo, entonces comenzamos. A ella le hice tres sesiones de este plasma láser y este es el resultado final. Ella está fascinada, obviamente está feliz, se volvió a maquillar tranquila y bueno, y todo el mundo le dice que tiene como muy luminosa la mirada y como más amplia. Claro, y que efectivamente es así. Ahora, no hay otra alternativa, ninguno de los otros sistemas, de los otros recursos, no hay forma ahí de una parte muy sensible, no hay botox, ácido hialurónico, nada de eso funciona ahí, ¿no? No, exactamente. O sea, el botox a veces lo que hace es despejar un poquito la mirada, levantar un poco las cejas, el ácido hialurónico en la parte ocular prácticamente no se utiliza. Así que bueno, agradecemos esta nueva técnica que realmente nos da una solución bastante duradera en el tiempo. Hacemos tres sesiones generalmente cada dos meses y el efecto dura un año y medio o dos hasta que vuelve a producirse piel si te volverá a caer. Pero si lo vamos manteniendo, por ejemplo, una vez por año, año y medio, no tenemos que por qué entrar a cirugía y la retrasamos. Así que es fantástico el plasma láser. El dolor es mínimo, se hace con anestesia local, con una cremita anestésica y es más o menos una sesión de una hora aproximadamente en consultorio. ¿Y el efecto dura cuánto, me dijo? Aproximadamente dos años. Hay que tener cuidados posteriores. Sí, hay que tener cuidados posteriores, sobre todo con el sol, se usan gafas de sol de protección y una vez que caen las cascaritas ya podemos aplicar protector solar. Pero sería el único cuidado el del sol. Después el resto no impide trabajar, no tiene posoperatorio, no tiene nada. O sea, el paciente se va a su casa, se cuida del sol y espera que regenere su pielcita, el párpado retraiga y realmente cambia muchísimo la mirada y el confort del paciente. Sí, sí, la verdad que es milagroso, es muy poco invasivo y bastante autónomo porque cada dos años es un tiempo bastante prudencial. Doctora, le debo una charla un poco más profunda la semana que viene porque se nos termina el programa, se nos... Sí, es un problema. Ya tenemos la sopa lista, tenemos que irnos a comer y se nos enfría, veo cómo son estas cosas. La dejamos en libertad, nos vemos el próximo miércoles. Listo, Cristian, hasta luego. Hasta luego. La doctora Romina Romero hablando hoy de esta novedosa técnica para poder mejorar la vista, los ojos, la mirada de las personas. Y cómo cambió, veíamos recién la imagen, impresionante el cambio. Sí, mituri.